qué tal endurator bueno hoy os voy a contar contándole a la piel mis experiencias sobre ella vale son ya bastantes meses que la tengo y quiero bueno marcaros o ayudados a si es vuestra bicicleta o no es vuestra bicicleta vamos a hablar primero por los neumáticos vale ruedas y neumáticos cuando yo la adquirí llevaba neumáticos 280 vale 27 y medio por 280 eso tiene un punto bueno y un punto malo el punto bueno es que al ser 280 tiene mucha más tracción vale agarre por así decirlo así que es decir que los neumáticos que llevaba tampoco es que agarrara mucho pero bueno y la penalización que tiene es que con los neumáticos 280 yo notaba que la bici era muy muy tosca vale muy cómodo tractor ahora mismo yo aquí hago este gesto con los neumáticos que llevo ahora y la bici se nota como más ágil más reactiva con los otros neumáticos parece que cuando torcías a la bici le costaba muchísimo a la bici le costaba muchísimo vale dirigirse hacia donde tú quieras hacia donde tú quieres entonces bueno decidí cambiarle los neumáticos y actualmente llevo los michelin e-wheel 27 y medio por 260 tanto alante como atrás alante llevo el front y atrás llevo el react y decidí que de momento con estos neumáticos pues la verdad es que huye muy bien el tacto con el terreno es muy bueno y luego pues llevan menos lastre que con el 280 luego también pues si le das más aire lastrarás menos actualmente llevo alante 1.5 y atrás 1.7 sin mous ni nada las ruedas vale esto es otro punto que quiero marcarlo a ver no es que las ruedas de la pier sean una mierda vale pero ya que adquirimos una bicicleta de este calibre y un importe tan elevado yo aconsejo que las ruedas si podéis cambiarlas ya de casa mejor meterles unas ruedas calidad media alta pues os lo vais a agradecer vale ya digo que no es que estas ruedas sean malas pero tampoco es una cosa brutal tu estás op bueno ok ok 4 Buenos días No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 brutal, brutal el escalón, brutal bueno, deciros que el grupo este me está dando problemas, el cambio trasero le he hecho mil regularizaciones bueno, lo he ajustado un montón de veces y en las subidas es como buenas 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 los frenos que lleva esta bicicleta son los Shimano MT440 creo que son o 400 a ver estos frenos no es que sean tampoco lo más van montados con discos de 203 tanto adelante como atrás si vas a hacer competiciones y quieres estar en lo más top vale pues sí que tendrías que cambiar los frenos poner unos XT o o poner si quieres más 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 calidad XTR unos Magura unos unos Jope pero si vas a hacer así un uso como el mío en durero para divertirte pasar el día y poco más algún algún día si que te puedes poner meter algún día de exigencia en una bajada bueno algún día casi todos los días que salgo yo bajo a full y para mí estos frenos ahora mismo pues me valen a ver no necesito unos frenos más potentes con esto ya yo voy sobrado no necesito no necesito ¿Qué pasa? Vamos a hablar Suspensiones ¿Vale? De la 10 Holquilla llevo una rock shock ¿Vale? No es una gran holquilla Pero La noto que va muy bien Que es como Como que vas en un En un colchón ¿Vale? O sea que hace su función Si no vas a competir A lo que voy Si no vas a competir No necesitas tener Lo más de lo más Si quieres aparentar más O quieres Vacilar Vacilar en decir que es que tienes Unas suspensiones Super buenas Pues bueno Es tu bolsillo No el mío Y el amortiguador trasero Es Marca la piel Fabricado por Rockshock Pero es Marca la piel ¿Vale? Está bien Cumple Cumple su función ¿Ves? Ahora mismo Lo llevo Bueno Yo siempre lo llevo todo Desbloqueado ¿Vale? O sea que la bici Responde bien Responde muy bien la bici Motor Y batería ¿Vale? ¿Vale? Yo he probado el Shimano El motor Shimano De la De la De la Canyon de Luis Y A ver A mí me gusta más el Boss ¿Por qué? Porque le pisas Y es como que tiene más replis ¿Vale? Y el Boss El Shimano Perdón El Shimano Es como que Que va más suave Y sube progresivamente ¿Vale? No se nota tanto el tirón Como Como en el Boss ¿Vale? Entonces pues a mí me gusta más el Boss Tema de De fiabilidad De momento yo ningún problema Nada Ningún problema O sea es un Un motor que funciona muy bien Responde muy bien Y Y a mí realmente me encanta El El Display Purial Pues bueno Es un Display básico ¿Vale? En el que no te muestra Muchos datos Por los kilómetros que haces Los totales Los que puedes hacer en una ruta Y Y te marca el modo que llevas O sea No 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 hace mucho más Entonces Si puedes pillarte una bici Con un Con un Kios Pues mejor ¿Vale? Lo que pasa es que el Kios Pues Es más delicado Hay que Protegerlo mejor Y llevarlo en un sitio Que esté bien protegido Batería Vale Yo llevo una batería de 500 Eh Para lo que hago O sea Con la batería de 500 Aprovechando el modo Eco Y Y jugando Entre los siguientes modos Que consume más batería Puedes hacer Ruta de 40 Y Otra cosa que Que no me gusta Del Alapier No sé si serán todas Igual Es El eje pedalier Que Lo lleva muy bajo ¿Vale? También al ponerle Los neumáticos 260 A lo mejor he podido bajar el eje un poco Pero es que ya os digo Que los neumáticos En 280 No me gusta No me gusta No me gusta Entonces Otro punto Que veo así un poco Que penaliza esta bici Es el El centro de gravedad Del eje pedalier Lo tiene muy bajo Que encuentro Pasas por alguna zona de roca Y no hay una piedra Una piedra Que está un poco más alta de lo normal Pues El cubre cárter Te lo lleva De hecho lo llevo ya partido ¿Vale? Que estoy gestionando Estoy gestionando por la garantía Que me te manden un cubre cárter Pero de esto hace ya Un mes y pico Y Y la tienda De Faura Que es el servicio oficial De La Pier De momento no me ha dicho nada Entonces estoy viendo Que el tema de De garantías Es un poco Nefastitis Es decir también Que la bicicleta No la he comprado En Bicicletas Faura La compré en otra tienda Que tenía un precio muy bueno Pero bueno Se supone Que como servicio oficial Te tienen que atender En cualquier sitio ¿No? Si tú vas a Alicante Con un SEA Y tienes una avería Vas a la SEA de Alicante Aunque el coche Lo hayas comprado En En Yo que sé En Madrid Pues aquí Nada Para un cubre cárter De momento No me han llamado Entonces me parece Un poco Que la garantía De La Pier Para mí Está dejando Un poquito de desear Para mí Bueno El tema del cuadro Es un cuadro Fabricado Para hacer enduro ¿Vale? Tiene un Reat De 4,60 Con unas vainas Un poquito Medio Están entre Ni cortas Ni largas ¿Vale? Están entre la mitad Yo me noto muy bien En ella Lo único que he notado Que la Kona ¿Vale? De Reat Entre la Kona Y esta Están igual ¿Vale? Pero yo Me da la sensación Que la Kona Es una talla L también Me da la sensación Que la Kona Es como que El manillar Lo tengo más Más largo Del sillín ¿Vale? En esta Cuando hago Los descensos ¿Vale? Cuando hago Los descensos En cuanto me descuido ¿Vale? Me veo que me echo Me echo En el manillar Entonces No sé si es porque He acostumbrado a la Kona Que de momento No la cojo Acostumbrado a la Kona No sé si es que Aún tengo esa posición De la Kona Pero bueno Pongo que será Acostumbrarse Bueno Lo que iba diciendo El Reat De esta bici Es de cuatro y pico ¿Vale? Pero yo Cuando hago los descensos Ya te digo que Me noto que Que me echo muy pronto En el manillar O sea Me voy muy adelante Sin embargo En la Kona Sí que Me notaba que Iba Muy Muy equilibrado Pero es lo que digo Es Es Ser acostumbrado O Intentar cambiar Mi forma de pilotaje Otro punto negativo Que le veo yo A esta bici Es el peso ¿Vale? Evidentemente Subiendo el K Subiendo el K El peso bajará Pero ¿Cuánto puede bajar? ¿Un kilo O dos kilos? Oficialmente Esta bici Supuestamente Pesa 24 kilos Pero yo Pero yo La llego a pesar Y pesa más de 24 Está entre 25 Y 26 kilos El peso Es un factor Que aunque tiene dos variantes Que una es Que te da plomo ¿Vale? Te da plomo Las bajadas Pero te quita Libertad De 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 Maniobrar Maniobrar Ligereza Jugar con la bici Tienes que emplear Más fuerza Tienes que ir Anticiparte antes A lo que viene Entonces Es como que te 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 limita un poco El poder jugar Con ella ¿Vale? Tú ahora mismo Con una bici eléctrica Empiezas a bajar Y tú dejas la bici A ella sola Ella sola Va bajando Tú es seguirla Y ya está Pero sin embargo Si bajas con una bici de enduro ¿Vale? Tú tienes que ir con ella Moviéndola Jugando Buenos días Moviéndola Jugando ¿Vale? Saltas En esta bici Pues ya te digo Cuesta mucho más Pues levantarla Y tal Mirad Fíjate la diferencia La Canyon Spectral De Luis Pesada Pesa 22 kilos ¿Vale? Son 3 kilos menos ¿Vale? Pues noto yo Que esa bici Esos 3 kilos Que pesa menos De la mía O sea Es un mundo ¿Sabes? Un mundo Es un mundo Es un mundo Entonces pues bueno Este es un Un punto negativo Que tiene Que tiene Esta la piel Pero bueno Es lo que digo Si subimos el CAD ¿Vale? El money Pues El peso La bici Bajará Claro está Otra cosa Que lo he comentado ¿Vale? Es que la horquilla Que lleva esta bici Es una horquilla Para rueda de 29 O sea Que esta bici Está preparada Para meterle Una rueda de 29 ¿Vale? Que es Que es Lo que quiero hacer luego Meterle una rueda de 29 A ver el comportamiento De la bici ¿Vale? Que supongo Que El comportamiento Será mejor Diferencia Ahora mismo De mi bici A la de Luis Que la suya Es 29 Adante Y 27 y medio Atrás Yo he notado Que su bici Todo lo que es Los pasos De roca Su bici Es como que Que Los pasa mejor ¿Vale? Y esta Yo noto que se atranca Un poquito Un pelín Se atranca un pelín ¿Vale? Pero ese pelín Si hay muchos pasos de roca Ese pelín Al final Se convierte en segundos Que vas perdiendo O en frenada de la bici Bueno Espero que os haya gustado el vídeo ¿Vale? Si tenéis alguna duda En comentarios Me la podéis poner Sobre la bici Si queréis saber algo más De la bici de Luis De la Canyon Spectral También podéis dejarlo ahí abajo En comentarios Y lo dicho Que Con este vídeo Si he podido ayudar a alguien A decidirse Pues por lo menos A invertir un poquito más De dinero Y comprarte una bici Una a la pier Si te gusta A ver La bici Es una puta máquina Hay que decirlo ¿Vale? La bici Yo estoy contento con ella Estoy muy contento con ella Es un bicicletón Es una bici Que está pensada Para el enduro Y Y yo estoy muy contento Con ella Con ella Entonces Si con este vídeo He intentado O he ayudado A decidiros Si compraros esta bici O no Yo por mi parte Me alegro Lo digo La bici Geometría ¿Vale? Diseñada para hacer enduro ¿Ok? Motor Un Boss Fiabilidad Al máximo Al máximo ¿Vale? Batería Bueno Autonomía Es una batería de 500 ¿Vale? Lo dicho Con una batería de 500 Si estáis Medio bien Podréis hacer Entre 40 A 45 kilómetros Y 1400 De altitud Y ahí variando Si subes mucho Más altitud Bajarás kilómetros Si bajas altitud Subirás kilómetros Yo estoy haciendo rutas A ver Esta ruta Pues me saldrán Unos 50 Y algo kilómetros Pero Pero de desnivel Pues llevaré 600 O por ahí No más Frenos Pues Por mi parte Están muy bien ¿Vale? Con Para lo que yo hago Me sobra ¿Vale? No necesito tener unos XTR Ni Ni unos Magura Ni unos XT Bueno Unos XT A lo mejor Por capricho O por mejorar un poquito La frenada Pero en principio Bien O sea que Esta bici Es una bici Que te Que te va a gustar Bajando Ahora mismo aquí Me noto Que la bici Es pequeña Para mí Me veo muy Muy arriba Muy adelante Pero bueno es Es acostumbrarse Bueno lo dicho Espero que os haya gustado este vídeo Que os haya ayudado Que os haya aclarado cualquier duda Que os haya Hecho decidir Si comprarla o no Y Y lo dicho Nos vemos En un siguiente vídeo Nacido para el Enduro